Entraron 37 mil 848 personas, pero véalo bien, para que te quede tu cabecita bien grabado y para que no vengas tampoco con cuestionamientos absurdos. José Manuel Cruz Castellanos es una de las candidaturas más polémicas de Morena. El exsecretario de Salud de Chiapas compite por ganar un lugar en el Senado el próximo 2 de junio. En julio de 2020, a tres meses de que iniciara la pandemia de COVID, el doctor regañó a una reportera local por cuestionarlo sobre la falta de certeza en las cifras de contagios en el Estado. La CNDH condenó ese discurso violento, mientras que la Organización Internacional Artículo 19 advirtió que las declaraciones del morenista parecían una amenaza contra esa reportera. No, no, aquí anda con mucha precaución. No te vaya a agarrar por ahí y no queremos eso. Eres muy guapa, eres muy elegante para que te vaya a pasar. En esa misma conferencia, el exsecretario arremetió contra el personal de salud que lo acusó de desmantelar clínicas y hospitales para atender a pacientes de COVID. Les advirtió que si no querían trabajar, entonces se fueran a vender tacos. Argumentó que esa gente estaba molesta porque ya no podían lucrar con los insumos médicos. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación detectó que esa oficina no comprobó el destino de 1.258 millones de pesos. Registraron transferencias a 14 cuentas bancarias desde el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, además de pagos injustificados a 90 trabajadores, compra de medicamento y vales de combustible de forma irregular. Esto solo en el primer año de gestión de este exsecretario de Salud. En 2022, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Chiapas exigieron la destitución de José Manuel Cruz. Denunciaron que el entonces secretario habría despedido a más de 300 en todo el estado tras protestar ante la retención de pagos y la falta de insumos. Incluso proveedores locales de la Secretaría de Salud Estatal afirmaron que Pepe les quitó contratos para beneficiar a otras empresas. Medios locales revelaron que, según información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la institución entregó contratos con empresas fantasma de Tabasco. Entre 2020 y 2022, los acuerdos sumaron 58 millones de pesos. Otros 263 millones habrían sido entregados a compañías vinculadas con Ernesto Carvallo Zurita, operador político de Rosalinda López, la ex número 2 del sistema de administración tributaria. Actual candidata al Senado por Morena y Aliados. Denuncias más recientes apuntan a que en 2023, este morenista habría desviado recursos públicos para promoverse como aspirante al gobierno de Chiapas. Tenía brigadistas haciendo perifoneos y colgando lonas hasta en los restaurantes. Para que explique de dónde todo el recurso económico que está tirando en el estado de Chiapas. Es un derroche, es un basurero. Hace unas semanas, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, visitó Chiapas. En un mitin, los simpatizantes protestaron por la precariedad en los servicios de salud en el estado. Lo hicieron justo frente a Cruz, quien acompañaba a la morenista en el templete. Por más que quiso, no pudo disimular la molestia. ¿Cómo están los centros de salud aquí en Cada Pueblo? ¿Bien? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2024 en Latino.